Entonces vamos a hacer asalvente, lo que vamos a necesitar va a ser pegamento, tijeras, las plantillas de la descripción, solo son tres hojas, bueno una que es el extra Y bueno, para hacer la cabeza, esta es la primera parte, va a haber cuatro partes, no, tres partes, la primera es la cabeza, la segunda son las piernas, la segunda es el cuerpo con todo y brazos Y la tercera y última van a ser las piernas, ok, así que bueno, para hacer la cabeza necesitamos todas las piezas de la página 1 y las cruces, estas, de la página 2 al igual que el extra, ok Y el extra solo lo usarán para forrar esto para que se vea negro por los dos lados, aunque les doy un consejo, ok, en esta parte de aquí por arriba dejen abierto, ok Dejen abierto sin pegar esta parte de aquí porque aquí van a ir pegadas unas pestañitas, así que bueno Por la parte más angosta, es decir, esta de aquí, la más cortita, la más delgadita, déjenla sin pegar, ok Así que bueno, lo primero que vamos a hacer será la cabeza con esta pieza, yo ya le pegué los ojos, los ojos vienen por separado, pero bueno Lo que van a hacer es pegar todas las pestañas, ponerle pegamento Y pegar las pestañas Esto es algo bastante fácil Ok, este modelo se imprime en tres páginas Y tiene una altura de 20 centímetros Así que bueno El link de las plantillas se los dejaré en la descripción Bueno, no el link directo a las plantillas, sino el link del video del youtuber que hizo este papercraft Que tiene las plantillas, ok Les voy a decir que video es, como se llama, como lo busquen, así Y bueno, les va a aparecer ese video y se van a la descripción del video ese De ese video y ahí van a estar las plantillas, ok Impriman todas, incluso el extra, ok Porque ese será para forrar la parte de atrás de esta pieza, vaya Así que bueno Aquí está Es como se va viendo Tiene que quedar en forma circular Y pues lo vamos a hacer así Así que bueno ¡Vamos! 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 Y también les voy a dar un consejo para la hora de imprimir Y es que impriman su sarvente a color, ok A color No en blanco y negro Yo pues no tenía impresiones a color Así que la imprimí en blanco y negro Y la tuve que colorear pues con lápices, ¿no? Con colores Y pues no, como yo no sé colorear tan bien, o sea Se ve un poco mal De cerca se ve un poco mal Obviamente en el video pues no se va a ver tan gacho Se va a ver más o menos bien Se va a ver, hasta eso se va a ver bien Así que bueno Así que bueno Este pues Así es como se va formando la cabeza Tiene que quedar circular Y acá hay un pequeño agujerito, ¿no? Que por aquí va a ir metido el cuello Pero bueno Seguimos pegando Seguimos pegando pestañas Hasta que se nos canse la mano O hasta que terminemos de pegar Lo que pase primero Bien Así es como se supone que tendría que quedar Ahí en la cabeza Obviamente me falta pegar esta parte de acá Pero quedaría con una forma circular Muy, muy piola, vaya Y bueno Y bueno Y bueno ¡Gracias! Fíjate, bueno, ahora sí ya, por fin acabé de pegar Aunque cuando la cierres y tu dedo no cabe por aquí, lo que vas a hacer es meter un lápiz Literalmente cualquier hueá existente que tengas Literalmente cualquier hueá que quepa por aquí, si cabe tu dedo, pues qué bien Y si no, pues también le puedes poner un lápiz Puedes hacerlo con un lápiz o con lo que sea Y así es como se ve ya la cabeza, se ve como una bolita muy bien hecha Y bueno, ahora continuamos con esta pieza, que la verdad también va a estar algo difícil Así que ponemos pegamento en esta pequeña pestaña Y lo pegamos Ahora le ponemos pegamento a las pestañas de aquí Así es como se tiene que ir viendo más o menos, solamente falta esta parte y lo que vamos a hacer es... Pues lo mismo que hicimos con esto, ¿no? Ponerle pegamento a todas las pestañas O ponerle pegamento aquí, como quiera ¿Has? Vamos a ir a una pestaña de aquí, como que la está en la pestaña de aquí Y ya está en la pestaña de aquí Y ya está en la pestaña de aquí Y ya está en la pestaña de aquí ¿Vale? Y ya está. Y así es como se tiene que ver, una bolita muy preciosa, muy bien hecha, así que bueno, ahora lo que acaban de hacer es ponerle pegamento a las pistas necesitas. Y ya está. 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 Así que le ponemos pegamento en esta zona de aquí. Y lo pegamos acá Y se va a ver algo así ya con la cruz pegada Y hacemos lo mismo con esta otra Le ponemos pegamento Y la pegamos hasta aquí Y si se va a ver ya esto con las dos Así que bueno Ahora lo que vamos a hacer es pegarlo a la cabeza Si quieren lo pueden pegar y si no pues no lo peguen Yo si lo quiero pegar Se va a ver algo así ya con todo y todo Así que le pongo un poco de pegamento por aquí Le ponemos un poco de pegamento y después Lo vamos poniendo aquí Y lo pegamos Y así es como se ve Espero que se vea Y se va a ver así por atrás Y bueno espero que les haya gustado este video Esta es la primera parte En la segunda haremos el cuerpo con cuello y brazos Y en la tercera parte vamos a hacer las piernas Para completar todo Así es como se ve ya las arvente Y bueno nos vemos la próxima Chao